Hola, me bendice compartir cada encuentro de este Devocional contigo. Por favor, suscríbete al canal. Y ahora estamos en el Salmo 49, que yo sé que te va a llenar de fortaleza interior. Hoy es un día muy especial en la palabra. Este Salmo nos habla de cuál es nuestra verdadera protección. Porque dice así, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me está rodeando? Y empieza a hablar de las seguridades que algunos tienen. Por ejemplo, en este tiempo tan difícil, en tiempos tan complicados, en que la gente dice, yo no puedo sentirme segura porque no tengo una buena obra social o un seguro social, o porque no tengo ahorros guardados, me siento como desamparado. Mientras que otros, en otra situación, dicen, no me preocupa tanto porque tengo buenos sanatorios, buenos hospitales, me siento protegido, puedo comprar lo que necesite. Pero la respuesta de Dios es, primero, ¿por qué voy a temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodean? Y dice, Está diciendo, Ojo, no se te ocurra apoyar tu paz y tu tranquilidad en tu abundancia. Entonces, si eres alguien que no está viviendo abundancia económica, no te sientas desprotegido porque Dios te sostiene. Y si eres alguien que tiene sobreabundancia en todas las cosas, disfrutalas, pero tenés que saber que tu protección no está en lo que tengas, sino en el Dios en el que confiaste y en el que crees. Acá está diciendo que aquellos que se jactan de sus riquezas, que confían y apoyan su solidez en sus riquezas, dice que estas personas no pueden ayudar a su hermano, redimirlo, o sea, rescatarlo. Yo he visto cientos de casos de personas que me dicen, daría todo el dinero que tengo para hallar una cura para un ser querido o para mi propia vida y no pueden comprarlo. Pero cuando estás en Dios, Él es el Dios que hace todas las cosas y te trae descanso. Tu verdadera protección está en Dios. No es las amistades importantes que te cuiden, no es que tengas relación con los gobernantes, no es que tengas relación con los fuertes, de la ciudad o del barrio. La seguridad de los hijos de Dios está en la confianza en Él. Él siempre te sostendrá. Él no te dejará y no te desamparará. Él dice, no me voy a dormir ni me voy a adormecer porque yo soy el que guarda mi pueblo. El Señor te está diciendo que Él es tu refugio. Tu confianza tiene que estar en Él y en este momento, sea cual sea tu situación, podés sonreír y decir, Dios está conmigo. Y si nunca recibiste al Señor en tu corazón y tenés la sensación de que Dios puede estar enojado con vos o que estás separado de Dios, simplemente pedile perdón por tus pecados y vas a ver milagros extraordinarios y vas a sentir la protección de Dios. Es más, te guío si todavía no tuviste un encuentro con Dios o te apartaste de Él. Esta oración te va a ayudar a sentir que Dios está contigo. Decirle así, Señor Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para salvarme a mí, para perdonar todos mis pecados, mis faltas, mis errores y todas mis fallas. Señor Jesús, desde hoy te hago mi autoridad máxima. Desde hoy, siga diciendo, sé que soy tu Hijo, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Y cierre, por favor, con esta frase, dígale, Señor Jesús, ahora confío en ti y descanso. No importa las guerras y las tormentas que se levanten, sé que me vas a sostener y que me vas a guardar. Que Dios te bendiga. Este día y cada día más que antes.